Desde el año 2002, la Universidad Pedagógica Nacional, desde la Licenciatura en Educación Especial, ha venido preparándose para recibir estudiantes sordos, creando el modelo de inclusión. En el año 2003, esto se concreta con la creación del Proyecto Manos y Pensamiento y el ingreso de la primera cohorte de estudiantes sordos con seis estudiantes. Al día de hoy, contamos con 54 egresados de las cinco facultades de la Universidad, principalmente de la Licenciatura en Educación Física, Diseño Tecnológico y Educación Infantil. Mucho gusto, mi nombre es Kelly Rojas, esta es mi seña. Trabajo actualmente como docente en el Colegio Filadelfia para Sordos. Al terminar mis estudios en la universidad, de inmediato me presenté a trabajar en esta institución. Y pues, muchas personas no ocultaron su asombro de verme trabajar acá, permanentemente cuestionaban mi capacidad para ser docente. En ese sentido, fui enfática en aclarar que soy una persona sorda, que ha realizado estudios superiores, que no soy la única. Existen otros docentes sordos que están trabajando en diferentes contextos. También fue necesario demostrar a los padres de familia, explicarles que al igual que yo, sus hijos sordos pueden alcanzar metas, ser líderes y modelos a seguir para el avance de la comunidad. Y eso lo he demostrado con mi trabajo. Ser licenciado en Educación Infantil es muy importante, porque históricamente a nivel general, pues encontramos un mayor número de oyentes que son educadores infantiles. Pero los niños sordos requieren de la presencia de un docente sordo que hable su misma lengua, que fortalezca su identidad y así facilitar los procesos. La educación de la niñez sorda no puede seguir en manos de cualquiera como sucedía antes, por eso tomé la decisión de formarme en la universidad como docente para convertirme en una excelente profesional para mi comunidad.